Seguimos nuestro recorrido por la NPE, tenemos detrás una primicia mundial, un lanzamiento que hace Arburg aquí en la feria de NPE. Es la primera vez que la compañía de origen alemán hace un lanzamiento fuera de Alemania y ha escogido la NPE como el escenario para hacerlo. Me acompaña el señor Guido Fronhaus de Arburg, quien nos va a contar de qué se trata esta máquina y cuáles son esas características que la hacen la novedad del momento. Muchas gracias por tu tiempo y por esta entrevista. Sí, bienvenido. Estamos muy curiosos de saber todas las características y detalles sobre este nuevo lanzamiento que estás haciendo fuera de Alemania, de esta máquina, globalmente, que es la nueva cosa que estás presentando aquí. Estamos muy contentos de presentar este nuevo ELEC en Estados Unidos en el 720. Desde nuestra perspectiva, este es un compromiso para el mercado americano y el mercado americano. Y es solo la sucesión de una muy exitosa GOLDEN serie. Aquí tenemos, hasta ahora, una GOLDEN ELECTRIC serie. El ELECTRIC, hasta 200 metros. Ahora, vamos a entrar en el 300 ton segmento con una muy eficienta máquina. La energía de consumo es genial. Es un tema muy importante de todo el mundo. Hemos re-designado la máquina. Es una de las mejores máquinas, con las pequeñas fuertes en esta clase. Así que eso ofrece a nuestros clientes la capacidad de obtener más máquinas en la fábrica, producir más partes en el cuadro. Es realmente importante. Desde que cambiamos el diseño para hacerla más ergonómica, es mucho más fácil de mantener. Así que también el crecimiento de la máquina ha mejorado. Bueno, bueno. Muchas gracias por compartir esa información. Estamos también seguros de saber más sobre México y las plantas que Arbor tiene para México. Así que hiciste una de las noticias muy interesantes hace un par de días. ¿Puedes decirnos más sobre eso? Sí. Muchas cosas han cambiado en el mercado global, ¿verdad? Y las regiones, Asia, Europa y América están más y más protegidas. Así que para asegurar nuestra futura aún más, decidimos que Arbor, que establezamos producción y asambleas en Asia y también en América. Así que estamos ahora en el proceso de la selección. Hemos ya mirado varias áreas en México y encontramos algunos lugares muy interesantes. Pero también estamos mirando aquí en el sudeste de los Estados Unidos. ¿Dónde establecemos el plan de asamblea? No estamos todavía seguros. Pero, por supuesto, es un gran paso para nosotros y también para nuestros clientes en toda América. Nuestra headline es local-for-local para este producto. Así que no solo estamos planeando asamblear máquinas, sino también para comprar tantos componentes aquí, para que realmente tengamos una fuente global local en América. Bien. Muchas gracias por compartir esta noticia muy importante para toda América. Sí, ma'am. Bien. Bueno. Muchas gracias. A ustedes, gracias por seguirnos en esta cobertura especial de EMP y sigan en nuestras plataformas muy atentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.